Es diferente, vamos a ver, se relaciona, tiene dos bordes, uno por su cara anterior y el otro por la cara posterior. Luego tenemos esto que vamos a llamar el ismo uterino, el ismo uterino que es el conducto, el conducto que comunica la cavidad uterina con la cavidad vaginal, el ismo uterino. Y luego tengo estos muchachos que se llaman el cuello, miren, el cuello, que también sufre transformaciones en diferentes etapas de la vida de la mujer. El cuello en una nulipana es herméticamente cerrado, en una paciente, una persona que ha dado varios de multipara es deficiente y abierto completamente. Otra cosa que quiero que sepa. Entonces hemos hablado las partes. Entonces, ¿cuáles son las partes del útero? Fondo, cuerpo, ismo y, bien, ¿me entienden qué es el ismo, no? El ismo es, antes del cuello hay una cavidad que se estrecha y que va a comunicar, o algunos libros lo llaman, también quiero que sepan, canal endocervical. El canal endocervical, ¿qué comunica? La cavidad uterina con la cavidad vaginal. Y el otro es el cuello. El útero, muchachos, tiene relaciones en su posición, miren, voy a poner la posición del útero, para que vean todos, amor, quiero que vean todos. Pasa allá, pásalo más allá. A ver, muchachos, pásalo más allá. El útero tiene esta posición, voy a poner acá. Están, miren ustedes, esta es la vejiga, esta es una peli femenina, esta es la vejiga. Está detrás de la vejiga, y está, ¿de dónde, muchachos? Está delante del rey, delante del rey. Entonces, aquí lo voy a poner. El útero se relaciona, pongan ántero inferior, borde ántero inferior, por delante y abajo, se va a relacionar con la vejiga y el pubis. Borde, pongan póstero superior, atrás y arriba. El útero se relaciona con el recto, con el colon sigmoides, con el fondo de saco que vamos a llamarlo útero rectal o de Douglas, acostúmbrense, Douglas, con las asas ileales, o las asas intestinales. Las asas intestinales. Entonces tenemos la posición. Vean ustedes, el útero, perdón, el útero mira para que una persona, una paciente, una mujer pueda tener, dar a luz, sin complicaciones, que ese feto, ese embrión crezca. La posición uterina, ¿dónde tiene que mirar? Hacia adelante. Y hay criterios para mirar. Ahora, dos cosas que quiero que sepan. Cuando agarren el útero, lo primero que tienen que hacer ustedes, es poner la posición anatómica. La posición anatómica, muchachos. Siempre los ovarios están atrás. Agarra acá. Miren. Agarra acá. Agarra acá tú. Miren. Ahí tienen ustedes los ovarios. ¿A dónde están? Atrás. Este es la cara anterior. Y acá adelante hay unos ligamentos. Este de acá son los ligamentos redondos. Que en la mujer, estos van a ingresar al conducto inguinal. Que es lo que es cordón espermático en el hombre. Vamos a hablar de esto. Entonces, lo primero que tienen que ver ustedes, las caras. La cara posterior es algo plana. La cara anterior es algo convexa. Entonces, yo tengo que orientarme. Entonces, aquí están los ovarios. Este es borde posterior. Dos. Suéltalo nomás. Suéltalo nomás. Entonces, el útero, ya saben que se relaciona por detrás. ¿Con quién? Con. Con el fondo de saco. ¿Con quién más? Con el recto. ¿Con quién más? Con los inmóviles. ¿Con quién más? Así es. Pero, ¿qué pasa? Les pregunto a ustedes cuando la vejiga está llena. Cuando la vejiga está llena, el útero tiende a irse hacia atrás. Entonces, tiene la característica. Va a estar entre el fondo de saco bésico uterino. Vean ustedes. Y útero rectal. Dos. Va hacia atrás. Ahora, les hablé de la posición. Agarren por favor acá. El útero, para que tengan. Vean ustedes. El útero, la posición es importante para que una mujer pueda tener un embarazo normal. ¿Hacia dónde tiene que mirar el útero? Hacia adelante. Y acá hay dos ejes que tienen que saber. Los ejes de flexión y los ejes de aversión. Pongan entonces, eje de flexión. El eje de flexión. El eje de flexión, muchachos, ¿qué cosa es? Es la relación o el ángulo que forma, miren ustedes, el ángulo del cuerpo uterino con el ángulo del cuello uterino. Es decir, yo trazo dos tangentes. Una tangente que vaya por el cuerpo uterino y en la otra por el cuello uterino. Ese es el ángulo de flexión. Es el ángulo de flexión. Y debe medir 90 grados. ¿Qué significa eso? ¿Tienen una hoja acá o alguien ustedes? Para que me entiendan, vean ustedes, una hojita nada más, miren. Entonces, suéltalo nomás, suéltalo, déjalo ahí. Si yo tengo, vean ustedes, vamos a tener acá el útero, el cuello y acá estaría, ¿qué cosa? La vagina. Entonces, el cuello, el útero y la vagina. Aquí vamos a tener un ángulo. Este es el ángulo de flexión, el ángulo del eje de quién? El eje del cuerpo con el eje de quién? El eje del cuello. Este va a estar dado por un ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de flexión. Flexión. O sea, si está hacia adelante, ¿cómo se va a llamar? Antiflexión. Entonces, la posición que tiene que tener el útero es antiflexión. El eje del cuerpo con el cuello. Y el otro eje se llama versión. Es el eje también del cuerpo. ¿Con quién? Con la vagina. Ese debe medir 95 grados. Ese es el ángulo de versión. 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 O sea, que el útero, la posición que debe de tener es de las dos. Combino de las dos. ¿Cómo se va a llamar? Ante, verso, flexión. La posición normal del útero sin la cavidad es la ante, verso, flexión. Es decir, el útero tiene que mirar hacia adelante. Toma, ¿quién es esto? ¿Ven ustedes? Entonces, esa es la posición que tiene que tener para que el embarazo pueda, ¿qué cosa? Sea evolucionar. ¿Qué pasa si... ¿Cómo se llamarían las posiciones que miran hacia atrás? Se llamarían retroflexión, retroversión o retroversoflexión. Ahí podría yo crecer el efecto. No. Es candidato a que esta paciente, esta persona, esté abortando constantemente. Entonces, por eso se hace la decografía, para ver primero la posición uterina. Si es una posición anómala, hay que corregir esa posición. ¿Cómo se corrige esa posición? Agarrando estos ligamentos. Dame el color verde. ¿Verdes colores tienen o no? Esto que ustedes ven aquí, este es un alerón importante. Miren, este es el alerón funicular. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos acá? Ven a 20. ¿Qué hacemos con el alerón? Este se llama... ¿Qué hacemos? Dame un verde. Toma. Vean ustedes. Otro también. Miren. ¿Qué se hace entonces? ¿Cómo se corrige? Que ustedes ven acá y se los va a tomar. Este es el ligamento redondo. El ligamento redondo. ¿Lo ven o no? ¿Está hacia adelante o atrás? Adelante, doctor. Este ligamento redondo, más que un elemento de fijación, es de orientación. Ahora les pregunto, ¿qué pasa si el ligamento redondo izquierdo es más grande que el derecho? ¿Cómo va a estar el útero? Así. ¿Ah? ¿Qué pasa si los dos ligamentos redondos son demasiado largos? El útero va a caer hacia atrás. Entonces, ¿cómo se corrige? Con el ligamento redondo, acercándolo hacia la línea, a los bordes anteriores. Acuérdense que el ligamento redondo es el alerón funicular, ingresa al conducto inguinal. ¿Es cierto? ¿Y de ahí a dónde va? Va a los genitales, a los labios mayores en la mujer. ¿Es el homólogo de quién? ¿De quién? ¿Del cordón? Es permático. Solo que el cordón tiene, van, los testes. Entonces, seguimos, muchachos. Dos. ¿Cómo se comporta el peritoneo acá? El peritoneo que viene del abdomen va a ser esto, vean ustedes. Vamos a ponerlo acá. Miren, muchachos. Yo el día de ayer también les dije a la mesa. ¿Qué hace? Primero llega, cubre a quién? Al recto. El recto por delante, no por detrás. No hay peritoneo en el recto por detrás. Tanto en el tercio superior ni en el tercio medio. Se introduce al fondo de saco de Douglas, o útero rectal, y luego asciende ¿por dónde? Por la cara posterior del útero. Bordea el útero por detrás y luego desciende por delante. Eso es lo que hace el peritoneo en el útero. Y luego asciende por la vejiga y le regresa al ombligo. A esto, a esta porción del peritoneo que se adhiere al útero lo vamos a llamar perimetrio. Ya es un concepto. Pongan entonces, perimetrio. Acá hay nombres que son propios del útero. ¿Qué es el perimetrio entonces? Son las hojas del peritoneo pelviano que se adhieren a la cara anterior y posterior. No lateral, ¿ah? No lateral. Solamente, o sea, ¿cuál sería acá? Dame una agujita. Esta es la hoja, miren. ¿Esto qué sería la hoja? La hoja posterior. Y la otra es la hoja anterior, ¿ya? Dos. Les pregunto entonces, ¿cuál es la zona más profunda que tiene el útero en la posición? ¿La vesico-uterina o la útero-rectal? Esta, la útero-rectal, es la más profunda. Mide 7 centímetros. Es el Douglas. La otra se llama vesico-uterina. Mide 3 a 4 centímetros. Entonces, vean ustedes, características. Ese es perimetrio. Dos. Dos. Voy a hablarles de los elementos de sustentación o fijación que presenta el útero en la cavidad. Pónganle entonces. El primer elemento de fijación, ¿cuál sería? A ver, piensen ustedes si yo lo tengo aquí. A ver. No, 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 no. Ese no es de orientación. Aún no conseguimos. Pero el principal, ¿cuál sería acá? Bueno, el ancho sí es importante. Pero, ¿abajo qué hay? La vagina. Pongan abajo. Que continúa, lo sustenta la vagina. ¿Y qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tembló? ¿Tembló? Y el diafragma urogenital o secundario. Dos. ¿Qué pasa? ¿Tembló? 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 acá, entonces ese ligamento va del pubis, tiene que pasar por la vejiga pudo o es hipoterino y posteriores se llaman las aletas del recto, vamos a ver si las tengo vamos a ver si las tengo aquí, las aletas del recto vamos a ver las famosas aletas del recto a este a este cadáver le han hecho la histerectomía le han sacado el útero todos lo han sacado, han dejado solamente partes, vean ustedes un pedazo nada más acá está la vacina acá están las aletas del recto lo han pintado de verde voy a agarrar, dame un color verde dame un color para que, esto lo voy a tomar esta es la pregunta 4B acá está, esta es las aletas del recto aquí tiene miren ahí tienen las aletas del recto miren, ya, ahí tienen este es verde esta es la saleta del recto a ver la mesa toque la mesa la saleta del recto la saleta del recto esta es la útero sacro este se llama el ligamento útero sacro ahí lo tienen va del útero de los órdenes laterales al sacro ahí lo tienen ya entonces un ligamento que lleva el útero hacia atrás lo fija es el útero sacro ahí lo está aquí está ya o aletas pero mejor llámelo útero sacro uno miren ligamento útero sacro miren miren acá ya, ahí lo ve lo ve doctor por acá no lo han visto ya el verde el verde ahí está el ligamento útero sacro ya ahí lo tienen útero sacro ya útero sacro de verde ya entonces hasta el momento que elemento de fijación tiene el útero muchachos adelante el pugo esigoterino atrás el útero sacro ya útero sacro tres el peritoneo el perimetrio pues también porque llega y lo cubre por delante y por detrás ya el perimetrio ya le dije cuál es el perimetrio qué es el perimetrio es el peritoneo perimiano que se adhiere al útero solo por su cara dorsal y anterior no lateral otro pongan los vasos uterinos los vasos uterinos los vasos uterinos y quizás el otro en importancia va a ser pongan y voy a aquí me voy a demorar el ligamento ancho el ligamento ancho ligamento ancho ahora me van a ayudar ustedes muchachos miren lo que voy a hacer el ligamento ancho agarra acá para que estén el concepto de lo que hace el ligamento ancho miren miren el ligamento ancho fija los bordes laterales del útero ¿a dónde? a la pared miren los bordes este es el ligamento ancho los bordes laterales del útero a la pared ¿cuántas hojas son? dos esta es la hoja posterior que estoy agarrando le han pintado de verde y esta es la otra hoja miren anterior que también le han pintado de verde ¿me entienden? o sea ¿cuáles serían los bordes que tienen ligamento ancho? si yo les digo ¿cuál es el límite medial del ligamento ancho? el borde lateral del útero ¿cuál es el límite externo? el peritoneo o la pared pelviana porque esto se fija la pared pelviana ¿cuál es el límite inferior? el límite inferior se va a llamar parametrio ya otro concepto bien hoy ya le pregunté eso también parametrio ya tienen ustedes perimetrio ahora les digo parametrio ¿qué cosa es el parametrio? levante un poquito aquí ¿qué pasa? vean el parametrio escúcheme son las dos hojas de ligamento ancho que fija el cuello uterino o sea el cuello uterino a la pared repito el parametrio son las dos hojas de ligamento ancho que fija el cuello a la pared algunos lo llaman ligamento cardinal de McEnroe pongan así también algunos libros les dicen ese es el ligamento cardinal de McEnroe ¿ya? ese es el parametrio estoy agarrando el parametrio son las hojas imagínense miren levante muchachos el ligamento ancho ¿qué hace? ¿dónde se inserta? ¿dónde se inserta? en la pared lateral pero la pared lateral lo va a agarrar al cuerpo al fondo al ismo y parte el cuello todo lo va a fijar ¿a dónde? a la pared lateral ¿cuántas hojas son? dos pero las hojas del ligamento ancho que fijan el ismo y el cuello a la pared ese es el parametrio ¿por qué? lo estoy resaltando porque por aquí van a ascender algunos elementos importantes que lo voy a ver ya lo estoy viendo ahí está ahí abierto miren las dos hojas suelte doctor aquí pongan ¿qué estructuras transitan por el parametrio? aquí tenemos estructuras que transitan por el parametrio uno la arteria uterina ahí está ahí está la arteria pinta la arteria uterina muchachos miren la arteria uterina un poco tienen rojo 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 va a ir sin punta ¿qué pasa? más que en rojo más que en rojo así miren muchachos esto es entonces el contenido del parametrio va a ser lo siguiente primero apunten todos arteria uterina vena uterina vena uterina ureter perviano ureter ureter ¿qué significa? yo agarro el lado derecho y el ureter derecho o izquierdo ¿cuántos parametrios vamos a tener? dos pues para ambos lados ureter perviano tres linfonodos uterinos linfonodos uterinos ¿qué pasa? no discutan muchachos por favor linfonodos uterinos grasa de relleno grasa de relleno ¿y qué número estoy? ¿qué número va? cinco ¿qué falta? seis seis el plexo vegetativo uterino el plexo vegetativo uterino miren todo lo que pasa por el paramecio aquí lo tenemos miren o sea aquí están observando la arteria uterina acuérdense que yo les dije la arteria uterina es una rama de la hipogástica o iliaquinterna es una rama que viene del tronco anterior la otra es la rama genital del tronco anterior en la mujer la otra sería la vagina larga entonces ahí la tenemos por eso les digo cuando quiero yo tomarles la arteria uterina me voy al piso jamás voy a buscar la arteria uterina por arriba miren al piso abro acá y ahí está la uterina ahí está la uterina ese es el paramecio a ver me voy al otro lado vamos a ver miren ahí están las dos hojas miren abro ahí está la uterina pinte la uterina del otro lado la uterina izquierda o derecha ahí está la uterina acuérdense que esta uterina es tortuosa ¿por qué es tortuosa? porque el útero en la gestación va a aumentar de tamaño si no va a colapsar esta arteria es tortuosa asciende ¿por dónde entonces? por los bordes laterales del útero pero va por dónde del piso y empieza a ascender entonces cuando yo quiera tomar y ustedes quieran ver dónde está la uterina busquen el útero y abran entre las dos hojas del ligamento ancho pero lo que va al piso entonces ese es el concepto del paramecio ¿me entendieron? sigo agarra acá ahora me van a atender esto para que quiero que se... eso miren lo que voy a hacer ahora el ligamento ancho miren va a ascender arriba al polo superior y aquí muchachos vamos a tener tres alerones como un avión un alerón posterior ¿qué es esto? el ovario que está atrás un alerón que está intermedio y más arriba ¿qué es esto? la trompa uterina y un alerón anterior o funicular que va a dar al ligamento redondo miren lo que hace entonces el ligamento ancho asciende miren va a ascender por detrás la hoja posterior cubre al ovario por delante y por detrás y vuelve a ascender por delante y se va ¿a dónde? a la trompa la cubre la trompa y pasa a la hoja posterior a la hoja anterior ¿por qué les digo esto? porque aquí voy a tener dame un alfiler la hoja posterior del ligamento vean ustedes ancho que se adhiere al ovario se va a llamar mesosaltis este es el mesosaltis entonces en el examen yo les pongo el alfiler ese es mesosaltis entonces el ligamento ancho asciende y cubre el ovario lo cubre y luego vuelve a subir porque la trompa está más alto ese es mesosaltis este es mesosaltis si quiero agarrar el mesosaltis lo agarro acá en el examen a ver acá acá está agarro esto aquí tiene ese es mesosaltis dame otro alfiler dame otro alfiler dame otro alfiler este es mesosaltis para que lo vean y le tomen fotos si quieren enséñale al mesosaltis ahí está voltealo miren agarra acá agarra acá esto es mesosaltis levantan que cosa el ovario ese es mesosaltis o mesovario ya mesovario pongan es igual el mesovario entonces el mesovario el mesovario que cosa va a ser perdón mesovario pongan mesovario el mesovario es la hoja posterior entonces de donde del ligamento ancho que se adhiere al ovario el mesovario luego sube miren ustedes sigue subiendo vengan por acá subo dame otro alfiler dame otro alfiler y esto cubre a la trompa eso si muchachos es el mesosaltis ahora si este es el mesosaltis así el mesovario este es el mesosaltis es la hoja posterior que se adhiere a la trompa uterina entonces repito la hoja posterior que se adhiere al ovario es el mesovario y la misma hoja posterior que sigue subiendo a formar el alerón y cubre a la trompa es el mesosaltis miren ustedes aquí tengo suelte otra cita vean ustedes este es el mesosaltis ahí tienen el mesosaltis y donde está el meso ovario acá abajo abajo meso ovario a ver meso ovario mesosaltis 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 a ver acá dame otro alfiler dame otro alfiler vean ustedes acá tenías miren esto sería el mesosaltis entonces en el examen yo les pongo esto mesosaltis mesosaltis y si quieren tomarles el meso ovario agarro y debajo del ovario meso ovario meso ovario no se olviden entonces ya tengo los mesos que cubren ahí para luego descender vean ustedes descender y la hoja anterior se adhiere ¿a dónde? al ligamento redondo formando el tercer alerón que se llama funicular funicular ¿cuál es el ligamento redondo? este es el ligamento redondo toquenlo ahí está uno acá tengo acá agarra acá por favor aquí tengo los dos ligamentos redondos esto de verde ¿vieron el ligamento redondo? píntalo ahí funicular le llaman funicular al alerón que es cubierto el ligamento redondo por la hoja anterior la hoja anterior volteen anterior miren muchachos agarra acá entonces ¿cuántas hojas tiene a ver en resumen el ligamento ancho? tres dos hojas dos hojas una hoja posterior que estoy agarrando ¿por qué es hoja posterior? porque acá está el ovario atrás y una hoja anterior ¿por qué es anterior? porque acá está el ligamento redondo ahí están los dos ligamentos luego de revestir las dos hojas hacia abajo la anterior y posterior y forman el parametrio con los elementos que ya designé ascienden estas dos hojas una por delante y otra por detrás pero arriba va a encontrar tres alerones pues el ovario la trompa y el ligamento redondo entonces ¿qué va a hacer entonces? la hoja posterior se adhiere al ovario y va a formar el mesovario luego vuelve a ascender y se adhiere a la trompa y va a formar el meso salpins y luego da la vuelta y va a dar el alerón funicular y va a descender como hoja anterior la hoja anterior alerón funicular donde está el ligamento redondo entonces a todas estas estructuras pongan que adhiere el ligamento ancho es decir a las adherencias del ligamento ancho sin los tres alerones se denomina mesometrio pongan mesometrio otro concepto mesometrio entonces el mesometrio son las dos hojas del ligamento ancho que se adhieren ¿a dónde? a la trompa al ovario y al ligamento redondo ¿ya? ahí lo tenemos listo acá tenemos entonces suelte doctora entonces ya tenemos estas características importantes ¿me entendieron? entonces cualquier útero que se les tome ya ustedes saben la posición que tengo que agarrar ¿ya? ¿esto qué sería entonces? meso ovario ¿y esto qué sería? meso salpice meso salpice arriba ¿ya? ahí estoy agarrando el ligamento que se adhiere a la trompa muy bien la trompa el útero tiene cavidades y tiene dame alfiler por favor tiene lo que vamos a llamar una cerosa que ya la conocemos es la cerosa peritoneal tiene una muscular que se llama miometrio este es el miometrio en la muscular que es ancha a nivel del cuerpo y fondo y se adelgaza a nivel del cuello el miometrio mirenlo todo esto es miometrio vamos a ver acá así es vamos a pintarlo no quiero pintarlo para no ahí está el miometrio acá se asientan los famosos fibromas o miomas en la mujer ¿hay un familiar que tenga fibromas o miomas? ¿qué caracteriza eso? el sangrado irregular va a estar sangrando constantemente y muchas veces llega la anemia es por eso que hay que valorar si es una persona que ya tuvo descendencia tuvo hijos y está consangrado es peligroso ¿qué se hace ahí? histerectomía pero si es una señorita que no ha tenido hijos y puede presentar un pequeño fibroma se saca el mioma o mioma se saca el fibroma localizado eso se llama eso se llama histereotomía entonces vean ustedes el fibroma acá tenemos la capa muscular y tercero es el endometrio este es el endometrio muchachos este es el endometrio dame un color a ver con este dame un color este es el famoso endometrio miren este es el endometrio este endometrio muchachos el amarillo endometrio es el que sufre cambios en la mujer en la etapa menstrual ahí tienen el endometrio que ustedes deben de saber hay una etapa que se llama estrogénica y una etapa progestacional entonces esto es lo que va a preparar al útero para anidar al al embrión y que puede desarrollarse que significa eso que significa la menstruación en la mujer a ver que me dicen ustedes a ver que cosa es la menstruación la ira del endometrio la capa funciona si pero cual es la función que cosa es eso que trata de decirles a ustedes así es todos los meses la mujer se prepara para ser fecundada esa es la idea se prepara para que sea fecundada pero como no es fecundada va a menstruar el útero va a llorar empieza a llorar llora llora llanta esa es la menstruación todos los meses se prepara la mujer mira saca el lóbulo mira como se prepara el lóbulo hace toda la capa luteínica prepara que cosa el hecho del endometrio para que pueda que cosa en el futuro anidar y mejor pero como no se da con la decepción pues no hay espermatozoides se descama y empieza la menstruación la primera la etapa estrogénica significa que cosa hace es la que da los caracteres sexuales en la mujer y segundo es la que que cosa hace prepara la parte de la endometria para que pueda que cosa decepcionada en cambio la etapa progestacional que es la 15 días después eso ya que cosa es actúa sobre el óvulo ya sobre el cuerpo lúteo actúa ya sobre eso para que empiece a madurar entonces muchachos esto es lo que se utilizaba mejor dicho los científicos utilizaron y crearon lo que se llamaba las pastillas anticonceptivas para bloquear esto lógicamente como le decía en la teoría la iglesia no acepta esto no acepta las pastillas ellos tienen el método del ritmo no es eso de bailar el método del ritmo es en el cual pero no todas las mujeres tienen que cosa que no tienen un periodo regular pues es cierto no todas tienen regular irregular se atrasan 15 se atrasan 20 pero normalmente si fuese regular ahí va a ser se supone que si pongamos en un mes la mitad del mes cuando pongamos 15 y el 15 es el día que va a ovular cuántos días vive el óvulo el óvulo cuántos días vive el óvulo tres dos a tres días dos a tres días entonces qué pasa si tiene relaciones por eso se deja siempre seis o siete días antes y seis o siete días después si pongo el 15 a ver mira me están atendiendo si pongo el 15 qué días tengo que evitar tener relaciones 15 menos siete cuánto es el nueve ya el nueve el nueve pongamos y 15 más siete 22 de nueve a 22 no puede tener relaciones ¿por qué? porque si tiene antes ¿cuánto vive un espermatozoide? tres días tres días tres setenta y dos horas ya el viejito está con todo pues se meten se meten imagínate pues que tenga imagínate después de los tres días de la ovulación lo va a agarrar el espermatozoide ya muriéndose ahí y se mete al óvulo o si no tres días antes igual entonces esa es la idea ¿no es cierto? esto se llama el endometrio y hay una enfermedad que se llama endometriosis que es una enfermedad inflamatoria entonces el útero tiene entonces tres capas importantes el perimetrio la cerosa peritoneal miometrio ¿y qué más? el endometrio que es la que sufre cambios entonces se les va a preguntar esas cosas también a ustedes ahora ya han visto ustedes ya han visto lo que es todo lo que es el mecanismo de fijación y sustentación que tiene el útero pongan ahora irrigación irrigación del útero irrigación del útero el útero es irrigado evidentemente por la arteria uterina la arteria uterina es una rama de la hipogástrica urinaca interna miren aborda al útero a nivel del cuello vean ustedes luego asciende hasta la trompa y empieza a dar ramas para la trompa uterina las ramas que da la uterina para la trompa se llaman tubárica media y tubárica interna pero la arteria uterina que son dos evidentemente va a empezar a dar ramas o anastomosis homolaterales y contralaterales pongan que ramas da la uterina en el útero propiamente dicho va a dar las archiformes estas formas las radiales y tercero las helicinas repito la uterina en el cuerpo uterino va a dar las archiformes radiales y helicinas con H con H entonces forman un árbol arterial muy frondoso porque se enastomosan todas las ramas tanto derecha como izquierda de la uterina entonces no se olviden de eso entonces ya ¿qué ramas que ramas colateral le da la uterina va a dar las tubáricas pongan tubárica interna tubárica y agríenle la ovárica porque da una rama para el ovario la ovárica también rama ovárica que es la uterina entonces tienen ustedes características importantes ¿verdad? entonces no se me olviden patología que afecta otra cosa que tengo que enseñarles en el cuello uterino miren ustedes tengo unos fondos de saco vaginal quiero que vean estos estos son los fondos de saco vaginal que se van a llamar paracolpos los fondos de saco vaginal vean que cosa está entre el cuello y el borde superior de la vagina son tres los fondos de saco vaginales son tres anterior laterales que son dos y uno posterior este es el posterior que estoy agarrando muchachos es el más profundo mírenlo este es el paracolpos le llaman a uno fondo de saco vaginal posterior miren lo pueden todos hacer que vean ahí está este es el posterior porque les enseño este es el paracolpos fondo de saco vaginal posterior cuántos son los fondos de saco vaginales de becerra tres anterior dos laterales y uno posterior este es el posterior ahí está el posterior paracolpos se llama todos los tres fondos de saco este se llama el fondo de saco vaginal posterior es el más profundo algunos libros le llaman lecho o lago espermático ¿por qué? porque cuando una persona tiene relaciones aquí es donde quedan ocultos los espermatozoides por más que se haga el lavado a veces hace la higiene la mujer se quedan acá ¿está preocupado? lo veo con una cara de angustia ahí se queda en el fondo de saco posterior en el fondo de saco posterior esto se llama entonces fondo de saco posterior todo en general perdón se llama paracolpos entonces todo se llama paracolpos entonces ya tienen ustedes cómo está entonces distribuido el útero las partes ¿cuáles son las partes del útero entonces? fondo cuerpo ismo y cuello ¿ya? ¿qué cosa es? ahí tienen cinco conceptos perimetrio ¿qué es perimetrio? el peritoneo que revista el útero por sus dos caras ¿qué cosa es? miometrio miometrio la capa muscular es cierto endometrio la capa funcional la capa funcional interna que cufe cambios parametrio 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 son las hojas de ligamento que se adhieren al cuello y al ismo y a la pared también llamado cardinal de mackenroll y por último mesometrio son las hojas de ligamento ancho que se adhieren a los tres alerones arriba la parte de los arriba ese es el mesometrio muy bien ponga drenaje venoso del útero drenaje venoso del útero lógicamente va a estar dado por las venas uterinas estas venas uterinas drenan a la ilíaca interna y esta ¿a dónde? a la cava inferior el plexo venoso pongan linfonodos que presenta el útero son de dos tipos los paraórticos y los lumbares paraórticos linfonodos lumbares son los que acá van a estar van a estar van a tener en función y por último la inervación a ver hablen de inervación a ver ustedes deben saber ¿cuál es la inervación? así es la inervación es del plexo uterino y esta proviene ya les dije del hipogástrico inferior del hipogástrico inferior en este caso es importante ¿no es cierto? porque aquí me interesa ¿qué cosa? el trabajo de parto entreviene mayormente en los que son los componentes del trabajo de parto es por eso que yo les dije si ya tengo una fractura lamentablemente a ver si usted es una mujer tuviese una fractura a nivel de S2 S3 S4 va a producir incapacidad para tener un parto normal problemas en la micción y en la defecación miren o sea que hay una invalidez en este tipo va a estar siempre con una sonda vesical yo he conocido personas hombres con sonda vesical ¿cómo sucedió? era un muchacho que subió a un árbol para bajar una palta se rompió la rama y cayó de espaldas con piedras cayó de espaldas se quedó inválido el muchacho está en silla de ruedas y está con una sonda tiene la vejiga neurogénica está con sonda vesical para toda su vida con todo el problema que tiene una sonda vesical ¿no es cierto? infecciones pues infecciones la sonda quedaba infecciones pero lamentablemente por travieso se cayó y cayó de espaldas sobre piedras se fracturó pues la columna entonces vean ustedes esa es la idea que quiero que lleven y también les dije ¿no es cierto? la enervación aquí es para la micción defecación ¿qué más? trabajo y la erección en el hombre y la erección en el hombre pongan ahora ovario vamos ovario ovarios ¿qué son los ovarios muchachos? los ovarios son los órganos o vísceras de la ovulación los ovarios están situados en lo que se va a llamar la fosita ovárica que hoy día les tomé y no han respondido pongan límite de la fosita ovárica y no han respondido la fosita ovárica limita por delante adelante ¿quién se está dando cuenta? ¿quién está dictando ahí? ¿así les dice? no saben nada de anatomía ¿así les dice? miren que están llorando ahí lo veo ahora que a Roque está llorando ya ya ustedes primero les grita primero antes de su clase empieza a gritar que no saben nada son una basura son una peor compren neurotransmisor así le dicen y después ya apunte y aquel les decía fosita ovárica límites anteriores anteriores la arteria umbilical anteriores pongan una flecha como quieran anteriores la arteria umbilical fosita ovárica posteriores el ureter y la arteria ilíaca interna posteriores el ureter y la arteria ilíaca interna superiores la trompa la trompa uterina trompa de eustaquio la trompa uterina superiores la trompa la trompa uterina la trompa uterina no de eustaquio no de eustaquio no porque la eustaquio está acá y laterales y laterales hacia afuera el peritoneo pelviano el peritoneo perviano el peritoneo perviano entonces tenemos ahí características importantes miren el ovario entonces tiene una zona que se llama anacorteza y una zona que se llama medular aquí vamos a encontrar los folículos de grafto, la evolución cuerpo lúteo, eso no lo voy a tomar eso ya es parte de embriología ¿han hecho esto? ¿histo han hecho esto? ¿cómo está? ¿cómo es la división acá? ¿cómo es la división acá? ¿ah? está bien pues en la médula que vamos a tener ¿cómo es la evolución hasta el óvulo? así es y de ahí termina el secundario ya estos óvulos ya que estén ya preparados para ser fecundados miren son captados por esto que estoy agarrando acá que denomina cimbria o pabillón es captado el óvulo y el óvulo va a donde a la ampolla a la espera de ser fecundado ¿qué significa? este es la ampolla acá está la ampolla estoy agarrando la ampolla la ampolla es la tercera parte que vamos a hablar de lo que es la trompa este es intramural ismo ampolla y pabillón es decir en el pabillo en la ampolla es donde va a estar el óvulo a la espera de ser fecundado dos el útero el ovario tiene elementos de fijación son cuatro importantes pongan cuatro elementos de fijación que tiene el útero el ovario el ovario uno miren acá ¿qué es esto muchachos? a ver no ¿qué es esto que está acá? miren esto ¿cómo está? hay algo que lo une al útero ¿no es cierto? este es el ligamento útero ovárico ahí está miren acá este es el ligamento útero ovárico ¿lo ven? el que está con el alfiler rosado el ligamento útero ovárico el ligamento útero ovárico ¿ya? lo une al ovario al útero ¿listo? el ligamento útero ovárico pongan entonces útero ovárico primero el otro como le dijo su compañera el meso ovario ese es el píntalo ahí el útero ovario el otro el meso ovario tercero tubo ovárico es un ligamento miren ustedes que bonito que comunica la trompa con el ovario esto se llama la línea de farré dame un color esto miren tomenle foto esta es la línea de farré esta es la unión que hay entre la trompa y el ovario la línea de farré ya elemento de fijación a través de lo que se llama el tubo ovárico entonces hasta el momento que elemento de fijación tiene el ovario uno su continuidad con el útero el ligamento útero ovárico dos el meso que acabo de explicarles de la voz del ligamento el meso ovario tres el tubo ovárico con la línea de farré y por último el lumbo ovárico lumbo ovárico lumbo ovárico no lo veo es el que une a donde a la pared pelviana lateral ya el lumbo ovárico entonces tiene cuántos ligamentos de sustentación cuatro cuatro elementos de sustentación que tiene